Tiene la palabra la congresista. Muchísimas gracias señora Presidenta. Para informar que el día domingo 30 de noviembre, después de mucho, digamos, fustigar democráticamente al Ejecutivo, se ha expedido el reglamento de la Ley de Trata de Personas. La Ley de Trata de Personas que sanciona el tercer delito más organizado del mundo después del tráfico de armas y tráfico de drogas. Con este reglamento, señora Presidenta, que yo sugeriría que, digamos, darle a un tipo de publicidad, va a poder encauzarse penalmente a aquellas personas que trafican y conversan sexualmente con las mujeres y con los niños. No solamente es tráfico de mujeres, sino que hay una gran diferencia. No estamos hablando de prostitución. La prostitución es libre. Es decir, uno puede decidir ejercer el comercio sexual, el trabajo sexual. Aquí a ciertas mujeres se les coacta la libertad, se les priva la libertad, prácticamente las encadenan en determinados sectores. Y sería muy interesante que nosotros, las congresistas de provincia, sobre todo conociéramos más sobre el reglamento y sobre los circuitos de tráfico sexual, porque en muchos de esos circuitos están algunas provincias, tales como Huancabelica, como Amazonas. Sí, señor Presidente. Permítame. ¿Usted tiene ya la reglamentación de la ley? Sí, la reglamentación ha sido pedida el domingo 30 de noviembre en el Diario Oficial del Peruano. Yo le ruego a usted hacérmela llegar para el día de mañana, que va a haber mucha concurrencia, también poderlo decir. Correcto, perfecto. En segundo lugar, para informar que el tema de la Mesa de Mujeres Parlamentarias va también por la línea presupuestal, señora Presidenta. Con un buen presupuesto en favor de temas de género, podremos las mujeres de todo a lo largo y ancho del país avanzar. Yo quiero señalarles que como secretaria de la Comisión de Presupuestos estamos nosotros siendo responsables, me ha nombrado la Comisión de Presupuestos, para articular con el Ministerio de Economía y Finanzas la elaboración de indicadores de género en todos los pliegos correspondientes a los ministerios. Este es un gran avance, señora Presidenta, porque nos va a permitir, y hemos tenido ya el segundo taller con el Ministerio de Economía y Finanzas a los cuales han acudido también funcionarios de Ecuador, para que nos ilustren sobre cómo hacer los indicadores de género en materia presupuestal. Ese es el segundo punto. El tercer punto que quiero proponer, señora Presidenta, con carácter de urgencia, es el tema que nos compete a las mujeres con los posibles cambios de proyectos de ley que pueden en las próximas semanas estar viéndose en el Pleno. Me refiero, señora, a la participación de la mujer en las elecciones. Nosotras, como mujeres, estamos viendo de que pretende eliminarse el voto preferencial. El voto preferencial que muchas veces, muchos de nosotras, estamos aquí en el Congreso de la República, señora Presidenta, por el voto preferencial. Y quiere votarse aisladamente. Nosotros estamos proponiendo, y así se lo hemos hecho saber a Javier Velázquez, que es quien presidente de nuestro Congreso, que esto tiene que hacerse en un paquete, señora. En un paquete. Tiene que verse el tema del voto preferencial. Si va a haber eliminación del voto preferencial, tienen que haber otras condiciones. Y aquí yo sugeriría cerrar filas todas las mujeres de los partidos políticos en el siguiente sentido. En primer lugar, que existan elecciones internas en las cuales no son supervisadas por la OMP, sino que esas elecciones internas sean organizadas por la OMP, que es muy diferente. Porque en el interior de los partidos políticos puede haber una supervisión, pero lo que nosotros planteamos es la organización. Uno. Dos. Que exista, señora Presidenta, en el momento de las elecciones internas en cada partido político, un solo día para las elecciones. De tal manera que se abran las puertas de los partidos y las personas puedan libremente ir a votar por aquellas personas que crean pertinente. Creo que nosotras, las mujeres, estamos mucho más cercanas a nuestros votantes, ¿verdad? Para que los militantes y no militantes puedan ir a votar en favor de los que crean. De tal manera que internamente se haga la prelación de que quienes ocuparían los primeros lugares. Y en tercer lugar, y como condición sine qua non para eliminación del voto preferencial, tiene que haber la alternancia, señora Presidenta. Creo que la alternancia va a garantizar la participación de las mujeres en los próximos comicios. Y esa es mi posición. Y yo lo sugeriría, señora Presidenta, que lo tome como punto de agenda urgente, dada la necesidad de la pronta expedición porque está en agenda ya el voto preferencial. Y cómo puede hacerse un proyecto, votarse un proyecto de ley de voto preferencial si no se tienen todas las demás condiciones señaladas en un mismo paquete. Gracias, señora Presidenta.